My Day by Paul Rogers, Profe Pablo. Es una lectura para leer y recitar en voz alta para practicar el inglés. Lesson One. Aquí está el vocabulario. Puedes pausar el video para estudiar las palabras. Por ejemplo, Way, Pesar, tiene GH que no se pronuncia, Way. Hazel es el color de mis ojos. Live, Vivir. Was born, fue nacido, etc. Hay veinte lecciones y aquí es lección una. Hello. My name is Paul Rogers. Y ustedes pueden repetir utilizando o recitando sus detalles. I am a man. I am 2 meters tall, más o menos. I weigh 100 kilos, más o menos. My hair is gray and black. My eyes are hazel. I live in a small house. My house is white. I live in Imperial Beach, California. My address is 15 Tappan Street. My zip code is 919-322-231. My telephone number is 619-555-3333. 619 is the area code. I was born in the country of the United States of America. in the state of Massachusetts, in the city of Melrose. The date of my birth is January 11th, 1944. Tengo casi 100 años. Preguntando, contestando. How tall is Profe Pablo? Profe Pablo is 2 meters tall. How much does Profe Pablo weigh? Profe Pablo weighs 100 kilos. Pero estoy bajando peso. What color are Profe Pablo's eyes? Profe Pablo's eyes are hazel. Is Profe Pablo's house big or small? It is small. What is Profe Pablo's address? Y ustedes pueden continuar con las lecciones de MyDay con texto y practicar en voz alta. Bye bye.